Gracias. Ya tiene su material listo. Bueno, vamos a esperar que los demás... Gracias. 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 Miss, una pregunta. Este, ahí está bien el tamaño de la foto. ¿No? ¿No, Karen? ¿Mande, Miss? No, su cámara está congelada. Ah. Dale. ¿A mí, Miss? Sí, Nana. ¿Está bien? Sí. Entonces, chicas, el día de hoy tenemos la actividad del reciclaje, ¿verdad? Entonces, yo les voy a... ¿Qué mandan? ¿Quién me habla? ¿La foto es importante o no? Miren, miren todas las barras de silicón que tengo. Muy bien. A la... ¿Qué te pasa? No, no. Yo apenas tengo este botecito, miren. Todas las de la librería. Yo apenas tengo esto, miren. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, solo les voy a compartir una pequeña presentación. ¿O sea? Para que ustedes... ¿Qué mandan? Para que ustedes... Para que ustedes... ¿Qué mandan? No la escucho. No se la escucho, no se la escucho. No se la escucha. ¿Quéidianos? La escucha. Dale. ¿A qué hora haces? ¿Por qué no se la escucha, Samuel? ¿Sí? 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 No está maldita, no se le escucha. Se le escucha como... Intra tiene el micrófono como encendiendolo y apagándolo. ¿Y si me lo escriben en el chat? ¿Cómo es? Chicos, todos escribieron su nombre, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a compartir la presentación. Bueno, entonces el tema de hoy sería clasificación de desechos en casa. Lo escribimos en el cuaderno. ¿Qué más no? Lo escribimos en el cuaderno. En el cuaderno de ciencias. Sí, sí. Bueno, entonces ese sería el tema de hoy, ya que vamos... ... 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 Por ejemplo, ¿verdad? Necesitamos cinco recipientes para tirar la basura y también disposición familiar para poder separar cada uno de los desechos, ¿verdad? O sea, no deberíamos de tener solo un basurero en nuestra casa, sino cinco, ¿verdad? Y cada uno debe de ir, por ejemplo, el metal, todo lo que es metal, todo lo que es orgánico iría en otro, papel y cartón en otro, plástico en otro y vidrio en otro, ¿verdad? Pero mucho solo tenemos uno, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con el plástico. En el recipiente de plástico deben de ir las bolsas de todos los tamaños y de todos los colores, ¿verdad? También deben de ir frascos de aceite, por ejemplo, frascos de shampoo, envases de gaseosa y de agua pura, ¿verdad? Esto sería solo plástico. Luego tenemos acá los metales, ¿verdad? Por ejemplo, todas las latas de sardinas, de atún, de cremas, de salsas, de gaseosas, ¿verdad? Etcétera. También las llaves, algunas llaves que ya no nos sirvan, ¿verdad? Hoyas de metal, se lo voy a ajustar acá a Javi. Hoyas de metal, pedazos de hierro, ¿verdad? Y también cable de luz. Esto debería de ir en el basurero de los metales. Hoy me sacó esta cosa. Luego, ¿no es Javi? Luego, en el siguiente, que es papel y cartón, ¿verdad? Este sería otro basurero, ¿verdad? Y irían periódicos, revistas, cuadernos, ¿verdad? Libras que ya no estemos, directorios, también facturas, perdón, ahí puso facturas, cajas, cartón y papeles, ¿verdad? Todo el papel y el cartón que ya no nos sirven. Ese sería otro de los basureros que nosotros podríamos tener, ¿verdad? El de papel y cartón. Ahora vamos a ver los de vidrios, ¿verdad? Por ejemplo, los envases de gaseosa, los vasos de vidrio, copas, ¿verdad? De vidrio. Tenemos frascos de todos los tamaños y colores, ¿verdad? Por ejemplo, el frasco del café, ¿verdad? Que también es de vidrio. Incluso las botellas, ¿verdad? Eso iría en el recipiente de vidrio. Y el último, que es el basurero orgánico, ¿verdad? Acá van todas, por ejemplo, las cáscaras de verduras, ¿verdad? Me como un banano y deposito la basura en el recipiente orgánico, ¿verdad? Igual la basura de las frutas, de las semillas, ¿verdad? Hojas secas, flores marchitas, cáscaras de huevo, o sea, todo esto iría en el recipiente orgánico. Bueno, entonces les pedí un material para que cada uno va a elaborar un basurero con sus tacones de huevo, ¿sí? Entonces les pedí un dibujo para que ustedes lo pinten y le coloquen el dibujo a su basurero y le van a colocar cualquiera de los nombres que yo puse acá, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, orgánico. Si alguien quiere hacer un basurero orgánico, le va a colocar orgánico. Si alguien quiere hacer un basurero de vidrio, le va a colocar de vidrio. Si alguien va a hacer de papel y cartón, coloca también papel y cartón en su basurero, de metal y de plástico, ¿verdad? O sea, ¿qué van a realizar? ¿Qué manda? Mis, o sea, que ponemos este dibujo y abajo ponemos si es papel, cartón. No, 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 en un papelito le escribe usted ahí el basurero que va a realizar. Si quiere, de esa misma hoja le corta un pedacito. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con... Espera, una preguntita. ...tartones de huevo. ¿Qué más, Mariana? Bueno, ¿cada uno va a hacer un basurero o cinco? No, solo uno, no, solo uno. O sea, usted escoge cuál de los hijos va a hacer. ¿Vis? Una pregunta. Si empezamos a pintar nuestro dibujo. Nuestro dibujo es por los hijos. No, solo va a ser uno. Pero después de que... ¿Concrayeres o con témperas? Ahorita me voy a decir... Bueno, primero vamos a empezar con un cartón de huevo, ¿sí? No es el que va a ir abajo. Entonces van a ir pegando. Por ejemplo, aquí le van a echar silicón. O sea, en la parte de acá. En los cuatro lados. Y le van a colocar el otro cartón de huevo. O sea, así. ¿Qué es lo más hacer? ¿Cómo una cajita? ¿Y así? Ajá. ¿Y cómo? En el otro, el otro y el otro, ¿verdad? A ver. ¿Vis? O sea, que le echo silicón aquí y pego los otros. Y así son todos. ¿Vis? ¿Vis a los cuatro lados del cartón, verdad? Sí, a los cuatro lados. Los que tienen silicón caliente lo van haciendo primero a un lado, porque como se seca muy rápido. Yo tengo aquí silicón caliente porque con frío ya no... ya se se cumple. Este, me hizo una pregunta. ¿De qué lado lo usamos? ¿De acá o de acá? De cualquier lado, nena. Como usted, lo que sí tienen que ir igual, ¿verdad? O sea, si van a usar, por ejemplo, el lado de afuera, los cuatro tienen que ir para afuera. Pues, ¿de qué lado va a ser de este lado o del otro? Cualquier lado, Xavi. La cosa es que le queden los cuatro lados iguales. Porque como tiene un lado, tiene así como hundido, ¿verdad? Tienen los hoyitos, entonces todos los lados deberían de ir aquí, ¿verdad? Y el otro lado tiene así como abultado. Entonces, o le colocan el lado abultado para afuera, o para afuera, ¿verdad? Y los cuatro... ¡Mis, ya le echó el silicón y ahora! Muy bien, lo tiene que pegar. Péguelo. ¿De qué forma, mis? Es que no le vi muy bien el... Así, lo tiene que pegar. Bueno, es así. Mis, entonces tendría que quedar así. ¡No! No, Xavi. O sea, mire, pues, es como una... Tiene, por ejemplo, el cartón. Entonces, tiene que colocarlo así, mire. O sea, el cartón parado. ¿Sí? Así como la está haciendo Luis Daniel. Así, así, Xavi. Y aquí tiene que colocar los cuatro cartones. ¡Esa, ahí va! ¿Me está, Maffer? ¡Hábleme, Maffer! Es que no le miro a tu cámara. ¡Mami, no me la mira! No, no, está en negro. ¡Ah! Ya sé cómo es. Es que yo nunca he sido bueno para las manualidades. Ya sabes, mire, mire. ¡Mis, ahora pongo la voz! ¡Mis, ahí ya me ve! ¡Mis, y lo pongo de la misma manera que está el otro, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¡Mis, ya me mire ahora! ¡Mis, ya me mire ahora! ¡Mis, ya me mire ahora! ¡Ale, ya se vaya a quemar! ¡Ale! ¡Fíjate! ¡Ladalupe, sí! ¡ солнimil los cartones! Voy a saber si no me quemo También, miren, se pegaron los dos ¿Cuánto tengo que pegar? ¿Los cinco o cuatro? Cinco, el de abajo sería uno Y de los cuatro lados, cinco Así, miren Así con los dos Y después los otros tres ¿Me puede hacer un tornadito que come si come? ¿Y mi, ya me miro? No, que no ¿Ya se lo llevaron a su hermano? Ah, ya se lo llevaron ¿Cayo? ¿Ya se lo llevaron? Si es que lo vinieron a caer ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta presionar esta cosa? Uy, que se me pega esta cosa Uy, chame ¿Qué me late que esto no está quedando bien? No me gusta cómo está quedando Ahora se me levanta. Ahora se me levanta. Yo no pude ver cómo hacer para que me miren. Entonces le quería preguntar si me puede aceptar desde otro dispositivo. Ahorita lo acepté y ya mostré. Bueno, entonces, quien ya pegó sus cinco cartones empieza a pintar los chicos. Ahora se me levanta. Misa, casi me ve. Sí, ahora sí a la vez. Entonces, pues, ahí voy bien. Ahora peguen los otros tres más. Solo espéreme tantito, Mish, que lo termino de pegar porque, pues... Sí, así. Sí, está bien, Xavi. Ahora peguen los otros tres. Es que no pega ninguno. Mish, no pega ninguno. Mish, ahí está. Mish, ahí está. No, no, no. 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 Mish, no puedo. Eso es... Juro que es lo más difícil que he hecho. Ay, a Xavi está exagerado. No, no, no se pega. No, no, no. Tengo que traer aquí un... Mish, ahí viene, que leíste, pegaste. Ay. Y ahora me pasan otros tres. Y ahora tengo que pegarlo. Pero vio que le dije que lo sostienen un ratito y si... Y ahora tiene que quedar así y así con los cuatro. Ajá. Ay. Y si se pone algo para sostener las paramilitas. Bueno, si se pone esta, ahí está. ¡Chayo! 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 Y yo también estoy batallando con esto. Esa se sostiene. Mish. ¿Qué onda? Es una manualidad imposible. Te lo juro. Ya. Es una manualidad imposible, Mish. Totalmente. Pero Luis Daniel también nos está pegando con silicón, ¿ves? ¿Y si le está pegando? Ah, pero es porque lo puedo... Luis, a mí no me... ¿Nana? 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 ¿Qué tal, Mish? Ya tengo mis cuatro cartones de huevos pegados. ¿Ahora qué hago con el quinto? Pero ven... Pero hágalo así, ¿ves? Pero uno lo tenía que quedar abajo. Ajá. Uno va... Ahora póngale uno encima. Sí, sí. No, no. Y ahí a la puerta. Y a la puerta. Ahí. No, 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 no. En la caja. Mish, ya la había conseguido y se me cayó. Vamos a... ¿Con qué la está pegando? Mish, perdón, ¿y a quién la preguntó? Sí, nena. ¿Con qué la está pegando? Con silicón frío. Con silicón caliente. Sí, es que va más rápido. Mira, aquí está mi pregunta. Vamos a morder los pies. Me pongo un poquito de techo. Mientras pega. Un garipote. Me parece que va a soler ahorita porque... Es que es de verdad. Me acuerdo. Es imposible. Mi pesita me... No. Mish, solo llevo esto pegado. ¿Cómo vas a hacer? No llevo ninguna. Voy a pegar en las otras dos más. Mish. A ver, anda. Mish. Míralo así. Este no. Este es el que está pegado aquí. Mire, ¿cómo lo llevo? Mire. Ay, ya veo. Ya casi. Ahí se ve. Al que se le está viniendo así. Échale silicón ahí. Este parece que va a ser ese. Que va a ser tierra. Dime que ese cada rato se lo estaba de bajar. Échale silicón al lado. ¿Qué? Ay, mi abuelo. Mish. Mish, ya casi tengo las cuatro paredes. Solo me falta esa. Mish. Mish. está molestando. Sí, es que creo que es por el espacio. ¿Hermana? Es que creo que es por el espacio, es que no tengo mucho espacio aquí. No, no, en serio, o sea, es que ahora esto lo tengo que dejar encostado por allá. Así. ¿Hermana? Ir al colegio. ¿Qué pasa con eso? ¿Le puedo poner una grapa para que agarre bien? Si le puedes ponerle una grapa para que agarre bien. ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está? ¿Así es, mis? Sí, nena. Ahora empieza a pintar su dibujo Sí, me ha terminado Le falta una No le falta, Karen De un lado, a esta Sí, solo eso le falta Sí, me falta uno Ya tengo los tres Pero no creo que este quepa aquí Es que no está Y mi también, también me falta Solo uno Solo uno no le falta Espérame, mi Misa, a mí me falta Solo uno Solo uno, también Ya no tengo el dedo de abajo ¿Cuánto tiene? ¡Amuel! Y si esta Va a crecer un montón Es de las que le dio Samuelito Misa, ¿ahora qué hago? Pero bueno Ya lo veo Ahí está Ahora empieza a pintar su dibujo Misa, es que agarra las bolsas de chuchería No sé si me va a salir No sé si me va a salir Pero No creo que no Misa, es que no salga Y todo este esfuerzo que estoy haciendo Te va a ir a morir No Te voy a ir Es que ya llegamos juntos De necesidad No, mis No lo controlo Ni yo No lo tengo despegado Así que es malo Sí, muy bien ¿Puedo llamarlo? ¿O por lo que va a salir de acá? Queda rápido Queda rápido Sí, ya llegué dos Por fin Pero no sé si más Por fin Voy a poner esto Pero tienen que quedar Quedan despegados De una orilla Sí Entonces sí me va a salir No, mis Muy bien Sí, ya terminé Muy bien Empieza a pintar su dibujo Mire, mis Misa, pintamos los cartones También, ¿verdad? Muy bien, señor ¿Qué más no? Y también pintamos los cartones ¿Por qué? Solo con la tímpora Lo vamos a decorar Pero no tienen que pintar Todo el cartón Y por fin A darle el rollo ¿Cuándo se puede salir? Misa, no necesito que se seque Y ya termino ¿Y qué? Que necesitamos los materiales Para medio social y natural Bueno Bueno, chicos Entonces solo Entonces le van a colocar su dibujo Que acá Coloqué el lápiz Y le van a escribir Si es de papel Y cartón O si va a ser Orgánico O de vidrio O de metal Sí Y con la tímpora Lo van a decorar Sí No tienen que pintar Todo el cartón De huevos Sino por ejemplo Le pueden poner Circulitos Con la tímpora La tímpora es solo Para decorar Sí Misa, dentro del cartón De huevo ¿Qué vamos a poner? La foto Sí, mire Ya quedó Luis Daniel Acá por ejemplo Yo puse el lápiz Pero ustedes van a poner Su dibujo Lo pintan Y le pegan El dibujo acá A mí ya dibujé Una botella Ahí está Santi Bien Santi Y le mandamos La foto De cómo nos quedó Sí Entonces Este Como ya no va a dar tiempo Y ya les toca mate Empieza Bueno, luego empiezan Solo a ponerle Con Con un pincel Y empiezan a decorar Su cartón De huevo O sea, con la tímpora ¿Sí? Muy bien ¿Todos vieron el ejemplo, chicos? ¿Sí? ¿Se recuerdan de escribir? Sí, es de vidrio Orgánico ¿Sí? Ah, ya no Ajá O sea, yo puse papel Y cartón ¿Verdad? Porque es un ejemplo Pero ustedes lo pueden poner Si va a ser de vidrio Para echar vidrio O si va a ser para Por ejemplo Orgánico ¿Verdad? Va a ser de plástico ¿Sí? Bueno Hola, chicos ¿Mis? ¿Sí? Adiós, mis Hola, chicos Adiós ¿Alguien tiene una duda? Adiós 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 Adiós